Hello everyone, how are you? Welcome to the English class for 8th grade. Bueno, jóvenes, esta es la quinta clase y la última. Ya pronto vamos a estar haciendo el examen. Va a tener un valor de 40 puntos. Yo se los voy a enviar a su WhatsApp. Y las tareas tienen un valor de 60. Hemos acumulado 5. Tareas significa que cada una vale 12. Haciendo un total de 60. Más 40 de examen, 100%. Vayan estudiando y revisando esos videos y todo el material que les he enviado porque de ahí viene el examen. Alright, let's continue. Simple present. We are going to study simple present and the objective of the class is distinguish correctly the use of the first and simple present. Si recuerdan, la clase pasada vimos este mismo tema solo que con estos pronombres. Esto es lo que vimos la semana pasada. Vamos a repasar conocimientos previos. ¿Recuerdan? Take a shower. Bañarse. Get dressed. Vestirse. Have breakfast. Desayunar. Have lunch. Almorzar. Have dinner. Cenar. Go to school. Ir al colegio. Ok. Esos verbos los usamos normales así como están ahí para los pronombres I, yo, you, tú, usted, we, nosotros, they, ellos. ¿Recuerdan? I take a shower. Yo me baño. You take a shower. Tú te bañas. O you have dinner. Tú cenas. O you go to school. Tú vas al colegio. We. We get dressed. Nosotros nos vestimos. We have lunch. Nosotros almorzamos. They. They have dinner. Ellos cenan. They take a shower. Ellos se bañan. Ok. Solo para que tengan una idea de eso que vimos la semana pasada. Fíjense bien. Ok. Aquí está el siguiente bocalario que vimos también. Get up. Levantarse. Go to bed. Irse a la cama. Brush the teeth. Cepillarse los dientes. Do the homework. Hacer la tarea. Wash TV. Ver televisión. Study. Estudiar. I get up. I go to bed. I do the homework. I wash TV. You brush the teeth. We do the homework. They wash TV. They study. Ok. No pasa nada con el verbo. Fíjense bien. Ahora, en este caso, jóvenes, este es lo nuevo que vamos a ver hoy. Es el mismo vocabulario, solo que, si se fijan, en este caso, estamos usando los pronombres he, she, and it. He, el, she, ella, it. Para referirse a cosa o animal. Entonces, ¿qué sucede? Take a shower. Le agregamos una S. Cuando hablamos, entonces, de he, she, and it, agregamos una S, o puede ser que sea ES, al verbo. Repito. Repito. Cuando hablamos de he, she, and it, vamos a agregar una S al verbo. Fíjense bien que en este caso, solo es una S. He takes a shower. Él se baña. Ok. Get dressed. Gets dressed. She gets dressed. Ella se viste. Mire, lleva una S. Gets. Si recuerdan, have breakfast, desayunar, decíamos have. En este caso, eliminamos las últimas dos letras y solo dice has. He has breakfast, or she has breakfast. Desayunar. Igual para has lunch, has dinner. Fíjense con go. Go to school. Cuando hablamos de he, she, and it, decimos goes. No es una S, sino una E-S y es. Goes. To school. Ok. Última vez que repito. Cuando hablamos de he, she, and it, al verbo le agregamos una S, o, y es. En este caso, cuando es go, y es. Takes a shower. He gets dressed. She has breakfast. She has lunch. He has dinner. She goes to school. Good. Igual en este caso. Siempre con he, she, and it. ¿Qué dijimos? ¿Qué agregamos? S, o, y es. Depends. Gets up. He gets up. At six. Él se levanta a las seis. Ok. She, ¿cómo decimos ahí? Gets. She goes to bed. At nine. Ella se va a la cama a las nueve. Ok. Brush. También agregamos y es. Brushes the teeth. She brushes the teeth. Ella se cepilla los dientes. Ok. En este caso, igual. Agregamos y es. He does the homework. Él hace la tarea. Con watch, ¿qué dijimos? ¿Qué agregamos? Y es correct. Watches. She watches TV. Ella ve tele. Study. Miren qué pasa con study. ¿Qué creen ustedes que sucede? Cambiamos por la otra y y siempre agregamos y es. Ok. Gets up. Goes to bed. Brushes the teeth. Does the homework. Watches TV. Studies. Esto solo sucede. ¿Cuándo dijimos? Cuando hablamos de los pronombres he, she, and it. No se olviden, jóvenes. Ok. Fíjense bien. Aquí están las oraciones. Tienen que decirme cuál es la correcta y cuál es la incorrecta. En este caso vamos a decir cuál es la correcta. Sarah do the homework o Sarah does the homework. Every day. Sarah habla de ella. Entonces, ¿cuál es? Do or does. Does. Sarah does the homework every day. Sarah hace la tarea todos los días. Ok. Johnny. Johnny go to bed or Johnny goes to bed. Fíjense que Johnny es como hablar de él, de un hombre. So, go to bed or goes to bed. Goes to bed. Porque es él. Johnny goes to bed at nine o'clock. Johnny se va a la cama a las nueve. I wash TV or I watches TV. ¿Cuál creen ustedes que es la correcta? Wash. I wash TV sometimes. Porque habla de I, ¿verdad? No cambia el verbo. Queda igual. I wash TV sometimes. Yo veo tele a veces. Ok. Miremos el siguiente ejercicio. We get up or we gets up. We get up. No cambia, ¿verdad? Porque habla de we y nosotros. We get up at six o'clock. Y la regla dice que solo el verbo lleva ese cuando hablamos de he, je, and it. ¿Se acuerdan? All right. So, you have breakfast or you has breakfast. You have breakfast with the family. Tú desayunas con la familia. Emma takes a shower. Habla de ella. Entonces, ¿cuál es? Emma takes a shower every day. Emma se baña todos los días. ¿Qué les parece? Fácil, ¿verdad? Very good. Eso es todo por hoy, jóvenes. Revisen bien ese video. Y los anteriores también porque de ahí va a ser el examen. Y, por favor, ahí les voy a amendar la tarea. Háganla de manera nítida y ordenada. Thank you very much. Goodbye.